Oh, si me llega a salir eso No he pegado ninguno ¡Pero pega al arquero! ¡Pero pega al arquero! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ya os he dicho que quiero hacer vídeos únicamente exclusivos para YouTube, ¿vale? Solo para vosotros, a no ser que pase algo muy épico en alguno de mis directos, ¿vale? Ayer hice uno de los mejores directos, ya sabéis que hago diario, si queréis pasaros lo tenéis en la descripción Y fue una locura para mí, la mejor partida que he jugado en Clash Royale contra un mazo que personalmente hacía counter al mío Ha ido de locos, de hecho subía 6.000 copas en el directo desde 5.700 en muy poco tiempo Con mazo de Bridgepan creo que tuve una racha de 10 victorias seguidas o una cosa así Quiero que lo veáis, ¿vale? Sé que no es algo que vaya a hacer mucho, pero no sé que pase algo muy tocho Y puedo deciros que se vienen cositas, siempre he querido tener un canal reaccionando a cosas Sé que tengo un canal secundario en el que subo gameplays y voy a hacer pues Pokémon, Minecraft, Subnautica, esas cosas Ese canal lo tenéis aquí, siempre que queréis ver contenido mío, diferentes juegos, lo tenéis ahí En este canal ahora mismo estamos con Clash Royale, a tope, a fuego, a matar, me está encantando Gracias por vuestro apoyo, soy embajador de Activision, gracias a vosotros para Call of Duty Mobile Solo puedo dar las gracias por todo lo que me dais día a día Y mi forma de agradeceros lo es con más contenido, así que hoy oficialmente se abre Wiza Reacción Este canal lo tenéis aquí, en el que voy a subir todas mis reacciones a un montón de cosas Para poder daros mi opinión, qué opinas de esto, qué opinas del otro, qué opinas de tal, todo El primer vídeo va a ser Wiza Reacciona a la vuelta de Álvaro 845 a Clash Royale Así que lo tenéis aquí, pasaros, suscribiros si queréis, me haría muy feliz Gracias por vuestro apoyo, no digo más, no os entretengo a jugar Por cierto chicos, comentaros que me había dado cuenta de que se estaba viendo Clash Royale en peor calidad De hecho veréis que el vídeo Clash Royale se ve peor, era porque en la capturadora no está puesta la mejor calidad que hay Pero a partir de ahora lo vais a ver en la mejor calidad del mundo ¿Tienes la habilidad de alguien con 7000 copas? Yo creo que no, todavía, pero si presto más atención Y mejoro los fallos tontos que cometo a veces, sí que creo que puedo llegar a más de 7000 copas Sí que lo creo, pero tengo cosas que mejorar Más que nada por... hay cosas que tengo que aprender, por ejemplo Que un megacaballero lo puedes defender con una pandilla en el medio Tips básicos de Clash Royale que utilizan los pros Creo que puedo hacerlo, la verdad Pero tenemos que jugar bien, con un mazo que nos guste Tryhardear un poco con mazos meta Y eso son cosas que reconozco que a mí me dan pereza A mí tryhardear con mazos meta me da mucha pereza Pero sí que es verdad que si lo hacemos, pues nos va a ir mejor Eso no me ha gustado tanto, ¿ves? Aún así ha gastado mucho elixir, ¿no? Yo también, a ver qué tira Vale De momento, sin más Sigue siendo sin más ¡Qué dolor de culo me acaba de dar! ¿Mal tornado o no? Buen tornado El buen gordete con rayo guarro, ¿eh? Vale, a ver Has gastado muchísimo elixir, de hecho no tienes ni una gota Pero vas a tener el rayo en breves Aunque no es suficiente para defender Vale Uno, dame dos ¿Me das tres? No, tres no me das Pero dame esto No vamos mal, ¿eh? ¿Por qué tengo dos chats aquí? Ahora Me tenía el directo abierto en dos pestañas diferentes Vale Arquerito mágico Gigante eléctrico rayo, ¿eh? No es un matcha para agradable de jugar La verdad No es un matcha para nada agradable de jugar, de hecho Ahí quietito Ahí quietito Eso es Eso es No estoy ahí Ahí Juan cards Policy Das No me No me Nos No me No me A con el rayo me la tira si me llega a salir eso no he pegao ninguno pero pega al arquero pero pega al arquero vamos es probablemente una de las mejores partidas que he jugado en el último año porque es que ese mazo es horrible vale esto va a ser una defensa bastante sencilla el príncipe oscuro se defiende con el peca las caudoras se defienden con el este y me va a quedar un counter push que es que miedo me está dando pena el rival ya no está mal eh bien defendido bien defendido bien defendido voy a seguir atacando porque ha gastado mucho elixir pero bien defendido ha gastado mucho elixir eh no voy a tirar nada más porque creo que es suficiente el daño que le vamos a hacer llegarás a las 7000 a ver es mi intención es mi intención llegar a las 7000 nos das contenido de excelente calidad pero no yo me refiero a mucha mejor calidad todavía creo que puedo dar mucho más de lo que doy no porque no lo intente eh es porque creo que puedo dar todavía más tendrá elixir para el príncipe oscuro quiero decir yo tengo 4 bueno es que tengo 7 yo si si que tendrá bueno ojo eh porque ahí un bárbaro va a pegar dos golpes ahí los tienes y el otro bárbaro va a pegar también nada tira el otro vale pues el príncipe oscuro lo defiendo con bandida y ya está meterá el cañón no creo no la tanqueada la tanqueada en vez de la ganqueada la tanqueada si meto un zap cuando llegue a torre eso no pega y el arquero mágico defiende la excavadora de toda la vida metes bola de fuego te meto esto va a meter el mago eléctrico así que voy a tirar esto rápido no tienes elixir eh y por encima te voy a matar al mago eléctrico como me gusta como me gusta uff y se murió la bruja madre sale un cerdo de ahí eh cuidado cuidado con los cerdos que no nos gustan vale esto aquí esto aquí esto aquí y y y y ponte golem y partida 6 no no pienso jugar golem lo siento no pienso jugar golem me niego me niego me niego me niego además es un me niego rotundo eh este chico ha gastado tanto elixir que voy a tirar el peca ahí eh en el puente como un campeón y bandida voy con todo no creo que lo pueda parar sinceramente no sé que de repente caiga ahí un meganite y aún así tampoco creo que lo pare no ya está esto es partida una es tan fácil y otra es tan difícil no quería tirar un arquero quería tirar un ariete pero bueno da igual y si podéis ver a movie por favor lleva una sobada vale este mazo no lleva veneno por bola se juega con bola ahora mismo porque el veneno está bastante fuera del meta nada más si se juega con bola este mazo siempre se juega con bola de hecho ahora que lo pienso eh que pena hubiese estado bien ese push que es bridge es lockpick ¿no? ahora se hace invisible hace invisible con lo cual el tesla no se activa los rompemuros no pegan perfecto y metemos esto aquí y le ponemos gracias ¿por qué le pongo gracias? ¿por qué me ha puesto gracias? así cumpliéramos me pones gracias yo te pongo gracias todos me ponemos gracias y ya está yo no le he tocado la torre él no me ha tocado la torre y todos felices si te cuento un secreto este push tampoco llega es un mazo complicado para mí eh cicla demasiado rápido para mi gusto su mazo pero bueno intentaré dar lo mejor de mí como siempre claro uno y dos pero tarde o temprano sus rompemuros van a llegar vale me da asco lo que festeja antes de tiempo gana la porfa a ver la voy a intentar ganar pero es un math chap que no me convence porque cicla muy rápido el tesla y llegar a su torre va a ser bastante difícil pero bueno esta defensa está bastante bien precipitado el zap o por lo menos no bien posicionado me la está tirando a troncos no sé si habéis dado cuenta no no ha pegado uno aunque no le ha pegado nada más pero ha pegado uno si la bola de fuego le da al tesla que creo que bueno la idea era buena la ejecución fue buena el tanqueo del arquero mágico ha sido estupendísimo mira ese arquero mágico lleva vivo desde antes de ayer y esto es para sus rompemuros que me va a tirar ahora no enjoy amigo vale todo en esta vida no se puede defender no hay que ser avaricioso es que si no luego voy a activar la torre del rey no me apetece nada más si la sigo viendo mal la estamos jugando muy bien pero sigo viéndola mal voy a confiar en este push va a ser bueno creo me da igual los dos rompemuros esos me es indiferente oh se ha quedado vivo va a llegar un momento en el que no lo puedes defender todo vale no dale vale está bien está bien me vale me sirve si señor que partidaza que partidaza que orgulloso estoy que orgulloso estoy que partidaza y ahora los lloritos por máquina por máquina te lo llevas por máquina por máquina te lo llevas por máquina los lloritos por máquina eh mira 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 por máquina me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho recuperar un poquillo a poco el nivel chicos me gusta mucho estoy muy contento así que bueno chicos espero que os haya gustado ya sabéis como les agradece suscribiros si no estáis os quiero os adoro os compro un loro nos vemos en el siguiente adiós chau 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 Gracias por ver el video.